2022 ha llegado el momento de crear mi colección de HDDVD. Esto que tenemos aquí es una caja, un lote que he comprado prácticamente al peso y por lo que pesa esta caja yo calculo que me habrá salido unos 5 euros el kilo. Bromas aparte, el chaval que me la ha vendido era muy majo y demás. Y nada, vamos a ver aquí, pero esto, para los que andan un poco perdidos, ¿qué es esto del HDDVD? Pues esto es el formato que compitió y fracasó contra el Blu-ray. Entonces me he hecho con un lote que vamos a utilizar para aquí para el canal en el que tenemos dos reproductores para conectar a la Xbox 360. Entonces haremos distintos vídeos también explicando cómo conectarlos a un ordenador y qué podemos hacer con esto a día de hoy. Pues vamos a ver eso, si este es un lote Morraya, es un lote Ganga, esto lo decidiréis vosotros al verlo, vamos a ir sacando ya el material. No sé cómo mostrarlo porque aquí hay un montón de cosas, de aparatos, de películas y dejadme un momento que lo pongo todo aquí encima y lo vamos viendo. Pues aquí tenemos toda la cacharrería, no sé por dónde empezar, yo creo que vamos a empezar por, no sé, por este cable, esto es un cable que venía, que esto es para cambiar el disco duro de la Xbox 360 o algo así. Y por aquí, por este lado, tenemos un cable, una fuente de alimentación para este reproductor de HD-DVD. Entonces tenemos uno aquí que viene al vuelo. Vamos a verlo porque la verdad es que todavía ni lo he visto, vamos. A ver, un momentito, lo saco del plastiquito. Vale, ya lo tengo aquí. Aquí detrás tenemos las conexiones, aquí conectaríamos la alimentación que hemos visto, el cacharrito este externo, y aquí tenemos unos puertos USB. Entonces supongo que esto habría que conectarlo a la Xbox y supuestamente lo podremos conectar a un PC también. Me sorprende el gran tamaño que tiene y que pesa bastante, pesará pues como un kilo o algo así. La verdad es que es bastante pesado. Y pues nada, esto lo podríamos poner así de pie, imagino. ¿No? Podríamos ponerlo así, yo creo que casi mejor tumbado, así en horizontal. Y bueno, aquí tenemos otro, pues otro cacharro. El mismo cacharro otra vez. Entonces esto es como un 2x1. Bueno, tenemos aquí... Esto le podríamos hacer un unboxing más adelante. Entonces aquí tenemos el reproductor. ¿No? Y aquí pues ya utilizaremos por lo menos ya de momento el mando a distancia. Porque el otro no tenemos el mando. Aquí está un poquito machacado, pero bueno, le haremos ahí un detailing y lo pondremos al día. Y pues nada, vamos a ir viendo, vamos a ir apartando ya estas cosas. Y vamos a ver un poco las películas. Las películas las tenemos en castellano, algunas de versiones... Eh... Versión España. Creo que... Tengo entendido de que aquí no había región. De todas formas, vamos a acercar un poquito el plano y lo vemos mejor. Entonces nada, algunas están en castellano las portadas, otras no. Dice... El chico que me lo ha vendido dice que venían así, que unas venían así y otras... Yo pensaba que a lo mejor es que las compraba de importación o algo, pero bueno. Vio por aquí tres títulos sin desprecindar. Tenemos por aquí... Eh... Que se va todo. Tenemos aquí Scooby-Doo sin desprecindar en... en versión en inglés, por aquí detrás. Luego el audio puede estar en neutro. Puede ser. Audio en español 5.1, pero me ha dicho que los audios normalmente están en neutro. Y... ¿Qué más teníamos por aquí? Constantine también en versión... Ahí pone... Incluye versión francesa. Pero está en inglés por detrás. No sé, esto es un poco... Un poco extraño, ¿no? Vamos descubriendo esto sobre la marcha. Las ediciones que sí que están en castellano pues sería la trilogía de películas de... Aquí de... De Matrix. Este sí que está... Este pack sí que está en castellano. Y... ¿Cuál más he visto por ahí? Pues no sé, alguna más había visto por ahí. Bueno, pues vienen siete titulazos en castellano aparte de la trilogía de Matrix en castellano... O sea, edición en castellano de la carátula. Las otras vienen con edición en inglés. Tenemos aquí King Kong que me dormí viéndola en el cine. Poseidón. El secreto de los hermanos Green. Superman Returns. El regreso. Por si no quedaba claro con lo de Returns. El regreso. Underworld. Evolution. Iron Flags. Y la de hijos de los hombres. Así que... Nada. Ya en un futuro pues haremos... Eh... Eh... Pues eso. Lo pondremos en... En competición, por así decirlo, ¿no? El... 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 El Blu-ray versus... Versus... HDDVD. Haremos ya aquí comparativas absurdas de formatos. Y... Pues para ver cuál... Cuál era mejor. Y... Y también la historia del HDDVD. Por qué fracasó. Y cómo funcionaba esto en la Xbox 360. Y... Pues eso. Haremos una serie ahí de... De vídeos muy diversos. Muy... Muy entretenidos. Esto no va a ser todo en un día, por supuesto. Pero claro. Explicaremos también la... La historia del formato. Por qué fracasó. Cómo fracasó. Y los aparaticos estos, ¿no? Entonces nada. Poco a poco iremos trayendo aquí material al respecto. No vamos a traer todo esto en un día, evidentemente. No vamos a saturar el canal de... Con este material. Pero simplemente pues quería... Quería informaros eso. De que... De que ha llegado... Ha llegado este pack. Este... Esta caja de material. Y ya la tenemos por aquí. Por el canal. Ya... Más adelante a lo mejor hago un vídeo del unboxing. Del unboxing y conexión de lo que es la cajita esta. Sacando todo el material. Conectándolo a un Xbox 360. Luego otro vídeo también conectándolo a un PC y demás. Y luego pues ya más adelante ya capturaremos vídeo de... De... Tanto de un formato como de otro. Para comparar las... Mediante la tasa de bits de transferencia y todo esto. Y los megas y lo que ocupaban y tal. Y como se ven por la captura. Pues hoy compararemos un formato con el otro. Así que nada. Ya tenemos aquí más cacharritos para trastear junto a las AirDix. El DVD. El Blu-ray. Y todo lo demás. Pues nada. Nos vemos muy pronto por aquí por el canal. Con material de este. Y con el Nissan Primera. Y con lo que haga falta. Un saludo. Y hasta la próxima.